O la mujer invadiendo el territorio de los hombres, la mujer queriendo ser escritora, queriendo reivindicar sus propios derechos. ¡Qué barbaridad! Hoy una expresión de tal naturaleza nos parece pacata, machista, rechazable, de plano, risible, ridícula y desagradable. Sin embargo, sabemos que la lucha de las mujeres por conseguir su lugar sigue siendo necesaria porque en muchos aspectos aún la situación es desigual. Sin hablar del acoso, de la trata de blancas, ni de las explotaciones y degradaciones que las mujeres siguen sufriendo en muchos aspectos. Pero felizmente muchas cosas han cambiado. Claro, esto no era así para nada en el siglo XVI, ni aquí ni en la culta Francia, mucho menos en la ciudad de Lyon. Allí nació en 1525 Louise Lave, una mujer que, hija de un rico comerciante en telas, gozó de una profusa y refinada educación, accediendo al estudio de la lengua latina, de los grandes poetas en esa lengua, al estudio de la música y de la lengua italiana, que se educó además en el espíritu de su época, una época que era la del pleno florecimiento del Renacimiento Europeo, donde las ideas de Erasmo estaban en su apogeo, donde las ideas de la reforma contra la Iglesia Católica estaba también en pleno desarrollo, donde la reivindicación de la lengua francesa como lengua apta para la literatura y las ciencias, sobre todo a través del trabajo y de las posiciones de los llamados poetas de la Pleiade, entre quienes se contaban Ronsard y Jubelé, haciendo de esa manera que la cultura se volviera un poco más democrática, en la medida que el latín, lengua en la que hasta entonces se escribían los tratados, la literatura, los ensayos, la filosofía, era ya sólo hablada y leída por muy pocos monjes y eruditos. En ese clima de época, en esa ebulliente cultura, se desarrolló la vida de Luis Lavey, que no se limitó a formarse personalmente para ejercerlo en la intimidad de su hogar, esas actividades o esos conocimientos de cultura y de literatura. Tuvo la impertinencia para su época de escribir y publicar 24 sonetos amorosos dedicados a un joven poeta con quien tenía una relación amorosa, a pesar de haberse casado, Luis Lavey, con otro comerciante en telas. Sonetos que eran de una perfecta musicalidad, de una armonía sonora extraordinaria, inspirados naturalmente en los sonetos del gran Petrarca. Incluso escribió sonetos en lengua italiana, discutiendo o reescribiendo algunos de los sonetos famosos de Petrarca. Escribió también tres elegías a la manera del gran poeta latino Ovidio. Escribió un prólogo a sus propias obras, exhortando a las demás mujeres a abandonar el silencio y escribir su propia literatura, sus propias obras. Y escribió un magnífico ensayo titulado Debate entre la locura y el amor, de inspiración obviamente erasmiana. Y desde luego todas esas decisiones de carácter público le valieron discriminaciones y denuestros. Fue llamada la zafo de León, no precisamente como un elogio, prostituta, lesbiana, incluso caballero, tal vez por la manera en que tenía de montar a caballo, como los hombres y no como se les exigía modosa y recatadamente a las mujeres de entonces. Incluso se llegó a negar su existencia y decir que sus escritos eran una patraña de algunos poetas de la época, cuando por otro lado había pruebas contundentes de la existencia civil y la autenticidad de la obra literaria de la gran Louise Lave. También hubo quienes apoyaron su breve, pero magnífica obra, y la apodaron mucho más amablemente la Belle Cordelier, es decir, la Bella Cordelera, aludiendo, claro, al oficio de su marido, con lo cual no dejaba de haber, aunque solapado, un gesto machista en el comentario. El gran Rainer María Rilke tradujo al alemán los magníficos sonetos, los 24 sonetos que llegó a escribir y publicar Louise Lave, y los celebró entusiastamente. En español estos poemas no tuvieron la misma suerte, fueron en general traducidos y publicados en España y otros países de América Latina con fidelidad a sus contenidos, pero con una escasa fortuna en lo que hace a la recreación de la belleza sonora, musical, métrica y rítmica de esos magníficos poemas. Salvo en las versiones que hizo una gran amiga, la poeta y ensayista argentina María Negroni. No sé si de la totalidad de esos sonetos, pero al menos de algunos. De modo que para celebrar la breve y brillante existencia de Louise Lave, que falleció, curiosamente o no, a los 40 años, víctima de una feroz epidemia, quizá tan feroz como la que padecemos hoy. Quiero compartir con ustedes el soneto número 8 de Louise Lave. Lo voy a leer primero, temerosamente, en el francés de Louise Lave, el francés extraño, hoy para nosotros, del siglo XVI, de cuya pronunciación exacta desconozco los matices, así que me perdonarán los posibles errores, que de todas maneras contribuirán, supongo, a transmitirles la relativa extrañeza que nos causa hoy leer esa lengua que no es exactamente la del francés contemporáneo. Y luego la hermosa versión, la recreación en español, de la querida María Negroni. Món bien s'en va y está y está. Món bien s'en va a durar, Il me ha emé dans mon premier malheur Muriendo vivo, ardiendo, me sofoco Calor extremo siento en arduo frío La vida es suave y duro el extravío Sé de querellas con placer, no poco Ora me río, ora el llanto invoco Y en la aventura pruebo el mal impío Mi bien se aleja y dura sin desvío Hoy reverdece y muere lo que toco Con inconstancia tal amor me lleva Que ya vencida el alma y lisonjera Trovara al rato una alegría nueva Y luego aún cuando en la dicha abreva Y haber llegado a su portal Quisiera de mi primer dolor El mal renueva Bon apetit